Música Hola hola que tal amigos del ciberespacio Bienvenidos a este nuevo video donde hay algo interesante Hay dos cosas que valen la pena hermano jugar El respawn time de oro, no, el de cash por un día Una hora arañazo blessing night por dos días Un arañazo que puede que te sirva Y el item legend pro por tres días al jugar 120 minutos Ustedes ya saben solo por ingresar al servidor todos uno Vas a obtener item gratis y es el strike por un día hermano del ciberespacio Así es, el evento burning más 400% de gp, 200% de oro El evento de retorno está activo, funciona para aquellos que Pues no ingresen durante 30 días a su cuenta Ustedes retornan y les premian El evento de nuevo usuario funciona si te creas Cuenta y se premian con Chetua Pauso esa música porque vaya a ser que tenga copy Y después voy a tener que estar llorando En WPack tenemos todas estas secciones Y tenemos también gp y wc todavía motivados Activados para que tú lo puedas comprar Además de adricura de cash Que la verdad está muy caro En WPack no hay nadita nadita que reaccionar No hay mucho que mencionar hermano Puedes detenerlo si eres nuevo o estás retornando al juego Pues no es que no me interese Sino que ya he mostrado demasiado en los diferentes videos que he hecho anteriormente Tenemos en arma todo lo nuevo que han agregado En power out también el garrazo y tatuajes En tienda el evento plus Uno más cincuenta No, el uno más cuarenta El uno más cincuenta El uno más veinte El uno más treinta y cinco El uno más treinta El uno más quince El uno más siete El uno más uno Para todo esto El personaje Los de oro Estos que están bastante interesantes A ver, vamos a apreciar Si ya modificaron Actualizaron Mejoraron Repararon Jódanse Wolf Team Jódanse No pasa absolutamente nada hermano Una vez dicho esto Ahora sí que sí Procedemos a ir a una partida de Back 4 Blue Ok Donde jugamos contra el boss de este juego El ogro Es increíble Por favor véanlo Jaws del futuro Pon el videíto Hey Muy buenas a todos mis queridísimos internautas Hola hola ¿Qué tal? Mis queridísimos internautas del Cyber Espacio Sean bienvenidos a ver el nuevo video del Back 4 Blue Claro que sí Vamos a jugar rápidamente en el día de hoy con el muchacho este Sí, claro Vamos a ir a una partida súper rápida en cualquier mapa hermano Vamos a buscar compañeros en el día de hoy Por cierto, estamos jugando la versión beta de Back 4 Blue Una venta un tanto interesante Bueno, estamos aquí de regreso Voy a elegir mi personaje Bueno, este voy a hacer Ya Mazo personalizado Inicial Nada más Ya quiero jugar de una buena vez Estamos completos Sí, ya fijar Vamos Vamos de una buena vez Que no quiero mucho tema Continuar Cartas de corrupción Carta inicial Continuar Eléjito Scartes Ya, este Listo Vamos De una buena vez Ya, estamos Completos, ¿cierto? A ver, a ver A ver, necesito Un arma Un arma No hay nada aquí No hay nada Aquí, 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 aquí O yo tengo pistolas O yo tengo pistolas Taps Carajo Bueno Ah, voto balas También, vamos acá Vamos acá Ah, acá están las armas Chucheme, güey ¿Esto es todo? No puede ser posible Que pase esto Bueno, no creo que haya lag Esta vez Porque Como ustedes sabrán Yo utilizo Un supresor De ruidos Del propio Envidia Nividia Como lo quieran llamar Envidia Lo correcto Y carajo Ahí está Oh my god Papu Estamos macicios Ahora sí Y en la anterior partida Pues este Mi Mi RTX Boy No estaba tan Tan activo Oco, crajo Como el juego Consume demasiado De otra forma Intentó darme el lag Pero En la partida No se No se daba Ese caso Se daba En la voz Si no se fijan Oh my god ¿Qué tenemos aquí? Wow Ahí está la manca Manquita de la vista Hermano Toma Manquita Manquita Recargamos Hermanos Sigamos Firmes En el día de hoy Oh my god Papu No, no Cuidado Me ha lastimado Conche Suga Claro que sí Me fui de frente De lanza Conche Suga Toma Enfermo Recargamos Hermano Hay un montón De baliz Ya Vamos a abrirla Y por eso En la anterior partida Mi voz Escuchaba Todo Lajera Todo Por qué El RATX Boy Es el supresor De ruidos Del propio NVIDIA Entonces Afecta Cualquier Detalle Que haya En el juego Si el juego Era muy pesado Pues El RATX Boy No funcionará Correctamente Mueran Mueran conche Suga Mueran conche Joder Conche Suga Mueran conche Mueran conche Mueran conche Mueran conche Mueran conche Me ha asustado 59 de vida No No Me ha asustado Un poquito Lo siento Gente Desde el ciberespacio Estoy un poco nervioso Esto voy a llevar Mueran conche Tipo el F4D Vamos a llevar La bomba Esta Oh oh Aquí afuera A ver Voy a abrirla A ver Ya Vámonos Espérate Tranquila Tranquila Mujer Acá está Uy Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Ah Miércoles Botiquín Curándome Oh my god Otra curita Más cura Oh Listo 100% Vámonos Compañeros ¿Dónde están? WTF Ok Ahí voy Tío Quiero un poco De acuchillar A estos zombies A ver A ver Oh yes My god Fuera acá Fuera acá Te asustó Las aves No mucho Toma Toma No te me cruces Tío Si no te voy a disparar A ti Causa Uno menos Corre 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 Así que Me atacas Oye ¿Cuál es para atacar Tío? Así Empujar Como L4DAT Fuera Cacón Chetua La G No La R Tampoco Esto de acá Dinerito Calla Mierda Saltando 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 Entre los zombies Acá atrás Hay uno Joder Tío Espera Espera Aguanta Aguanta Espérame un ratito Ahí voy Causita Espérate Oh no Ese chanchazo Está al fondo Oh Me caí Un vuelto Espérenme No tengo Balas Espérense 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 Cuidado No mueren De una causa Oh Nuestro compañero Que fue Sin munición Oh my god Bien Un poquito de monedita Ah Píldoras Carajo ¿Qué es esto? No Espérate En el refugio Entramos al refugio Pero ¿Qué hacen afuera Webones? Ya Pues Carajo Cartas de corrupción Continúan Estamos macizos En el día de hoy En fin Mmm No está nada Mala Uy Uy Que bonito Que bonito SB Punto Ciego Ah Joder Me asusté Uah El voz El voz El ogro El ogro Corran 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 Corre El ogro Uy Por acá Tenía algo Que era Ahí está Esto acá Mechero Mechero Le voy a tirar El mechero Mechero Hoy no se quema Dele con todo La cabeza El voz Vamos Corre Retroceda Más varitas ¿Qué carajo fue? Jódete ¿Dónde se mandó Ese men? Va a aparecer En cualquier momento De vuelta Despejado Me gusta Esta pistol Negative Por acá Pe tío No había visto Tanto infectado Junto Desde el colapso Joder Que bueno Espera Más O sea Tiene más daño Que cualquier Otra arma Uy Munición 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 Uy Vienen los zombies Uff Descansen Uy Acá hay una caja ¿Qué hay acá? Qué bueno Vendaje 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 A ver yo también Bueno Toma Oh Jala 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 Abre la puerta Me han asustado Ya no voy a recoger Más Avancemos Avancemos Es tonto Desesperado Qué malo Oh Su diablo Qué bueno Chasuga Tranquilo Oh Baja un montón Pero Retírate No te Te pongas Oye Lo tumba en guan Al zombie Oye Este no era La otra La otra Oh yes Vamos No asustes Joder Deja a mi compañero Concha Oh Regreso El ogro Ese Ogro Zombicos No Nos tiene Acorralado Ya lo bajamos Ya lo bajamos Ya lo bajamos Este weón Cabeza 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 Chesumai La cabeza La cabeza La cabeza Ya está a punto De bajárselo Bájenselo Bien Al zombie Este Jodete Qué horrible Le causo Su dios Mueles Espueludo Oye Qué fue Está bujeado Puedo ver Sus entrañas Bueno No hay nada Tampoco Salta Eso Bien Bien Muñeco No debemos Separarnos Corre 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 Dejamos atrás Todo Vamos Compañero Qué cosa Hay acá Ah Menos Mal Que Era un Camino Fácil Ah Que Carajo Suena Muñar Final Maldición Maldición Caramba Zombies De mierda Vamos Recargar Cargar 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 Casi no regreso Casi no llego No hubiera No hubiera No hubiera No hubiera Nuestro compañero Está al fondo Que se Ya Esto no sé Si sea buena Idea A ver Oh Tiene Mira Ya está Mira ¿O qué fue? ¿Qué es eso De ir cada uno A su bola? Echemos un vistazo Va a ser que no ¿Dónde está todo el mundo? ¿Es que Bueno Vale A probar Ah Mira Completado Creo que Esta es La última partida Mi gente Ya Ya fue Ya me voy Chao Nos vemos Espero les haya agradado El videito Pues estaré saludando A todos los que son Miembros del canal Saludos para Jan Vásquez Miembro Oro Saludos para Jorge Du Miembro Diamante El sub Más macizo Del canal Saludos para Kaito BR Saludos para El Miembro Bronze Saludos para Junior Castillo Aguilar Miembro Diamante El sub Más macizo Al igual que Jorge Du Saludos para Tejira Distroye El Gido Leonidas Nivel Plata Así es Saludos para Gustavo Mamani Miembro Oro Ayayay Saludos para Cazadora Demir Arteaga El sub Más masivo Del canal Así es Miembro Oro Y El buen Alexis Flores Miembro Bronze Quien acaba De cumplir Un año Ya De miembro Mi gente Es Impresionante Ayayay Bueno Una vez dicho esto Vamos a irnos A los comentarios De video De evento Diario Hola Hola Vamos a saludar Aquí a los Internautas Quienes dejaron Su comentario 66 Lays Con el mío Saludos para Diego Heavy Dos Prime Isaías Rocuro Ronnie Jaguar José Pedrito Yoli Luthor Shadow Martín Axel Y Luis Alba Si desean hacer saludos Solo comenten Tenemos la opción De unirse También Suscríbanse Y active la campanita Si no lo estás Porque a veces Youtube no avisa Hermano Vuelta Hacelo Por favor Conmigas Hasta el siguiente Vídeo Chau Vídeo 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 Gracias por ver el video.